Luis Suárez, reconocido como uno de los mejores delanteros de Sudamérica en las últimas décadas, ha dejado una marca imborrable tanto en la selección de Uruguay como en los clubes por los que ha pasado. Su paso por el Barcelona, donde brilló junto a Lionel Messi, es especialmente destacado. Este año, Suárez y Messi se reunieron una vez más en Inter Miami, pero este reencuentro marcará el final de una era compartida, según anunció el propio Suárez en una revelación reciente. En una entrevista con Del Sol, el delantero uruguayo confirmó que el Inter Miami será su último club. No puedo ser más sincero. Mi familia ya lo sabe. Aún no tengo fecha, pero es el último paso. Estoy preparado para este último desafío, pero hay un desgaste inevitable y al final quiero tener calidad de vida, expresó el eterno goleador. Este anuncio revela la introspección de Suárez y su preparación para el próximo capítulo de su vida fuera de los terrenos de juego. Suárez también compartió su sentimiento sobre el inevitable retiro del fútbol profesional. Hablo de esto y me vienen ganas de llorar porque soy así, pero te tienes que ir preparando. Recuerdo que un exjugador me dijo que el jugador no está preparado nunca para el retiro. Mira al loco Abreu, yo me crié con él. Lo veo y me digo, cuando me voy a retirar, reflexionó. Estas palabras reflejan la complejidad emocional que enfrenta un deportista de élite al enfrentarse al final de su carrera. A pesar de su próxima retirada, Suárez aún conserva sus ilusiones futbolísticas, incluida la posibilidad de ganar la Copa América con Uruguay este año bajo la dirección de Marcelo Bielsa. Me arriesgué mil veces y viví momentos únicos. Sería lo ideal, pero depende mucho de mi trabajo dentro de la cancha, afirmó. Suárez reconoce la importancia del trabajo duro y la dedicación para alcanzar sus metas futbolísticas, mostrando su compromiso hasta el final de su carrera. Sin embargo, Suárez descarta seguir ligado al fútbol como director técnico una vez que termine su carrera. No quiero hacerlo. Creo que es peor que ser jugador porque requiere más tiempo. No estoy para estar peleándome con uno porque no lo pongo, o porque no lo citan, explicó. Esta decisión revela una comprensión profunda de sus propias prioridades y limitaciones, mostrando una madurez en su enfoque hacia el futuro fuera de los campos de juego. En resumen, el anuncio de Luis Suárez sobre su retiro del fútbol profesional marca el fin de una carrera excepcional y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Su decisión refleja su compromiso con la calidad de vida y su preparación para enfrentar los desafíos futuros con determinación y sabiduría. Su legado en el fútbol perdurará y su contribución al deporte será recordada por generaciones venideras.